La última semana vamos a estar capacitando, como siempre, en la Facultad de Derecho a todas aquellas personas que reciban el telegrama en sus domicilios. Recuerden que muchos van a ser los mismos que estuvieron en las PASO, bueno, van a también capacitarse para las generales. Sabemos que las capacitaciones no son obligatorias, pero sí son muy importantes para desenvolverse el día de las elecciones con un mayor conocimiento de cómo es el proceso electoral. Importante entonces que todos asistan, porque aparte inclusive cobran un extra por capacitarse. Sí, claro. La capacitación, siempre por hacerla, tiene un plus. Es decir, no solo van a cobrar por estar todo el domingo desempeñándose como autoridades de mesa, sino que también van a cobrar ese plus por hacer la capacitación. Y como bien vos decías, es muy importante que se acerquen. Recuerden que nuestra dinámica tiene que ver con una parte teórica, otra parte práctica, para poder al recuento de los votos, que es quizás el momento más engorroso de todo el día, tener esa dinámica de hacerlo más eficientemente. Y saber cómo manejar el tema de los fiscales, que a veces es un tema álgido dentro del reconteo de votos. Sí, nosotros como siempre le decimos a las autoridades de mesa, son ellos los responsables de cuidar durante todo el proceso electoral y son la autoridad máxima. Por lo tanto, nosotros esas cuestiones de fiscales, de qué pasa si llevan un documento que no es válido para votar, todo eso lo hablamos en las capacitaciones, por eso los esperamos a todos aquellos que reciban el telegrama en sus domicilios. Además sabemos que va a venir gente de la Cámara Electora en la Cámara del Plata. Sí, así es. Nosotros vamos a estar recibiendo el 9 y el 10 de octubre a personas de la Escuela de Capacitación de la Cámara Nacional Electoral con la idea de acercarnos a distintos establecimientos para hablar sobre el voto joven. La idea es que los chicos y las chicas que están próximos a votar conozcan no solo el proceso electoral, sino también lo que se elige, cómo se elige y demás cuestiones que tienen que ver con los jóvenes.